Chiquito, que estas haciendo? Te agarre con la boca llena? ¿Como va con la organización? ¿Bien salió? 10 puntos, 10 puntos, todo lo normal Muy bien hecha la carne, muy bien hechos los asadores y la gente espectacular está lleno Ahora vamos para allá, gracias ¿Y el sonidista? Que look que tenés Que look ¿Como le va Gabriel? Bien, ustedes trabajan y prueban Trabajar y no trabajan nada y no colaborar ¿Como comés? ¿Como comés? Una sola medida con grafita me pidieron ¿Como comés? ¿Como comés? ¿Como comés? ¿Como comés? ¿Como comés? ¿Como comés? Claro No, no, dejá de comer Pobre sebo Se agarra con la boca No, vos va a llevarle eso Oh, Raúl No, no, no Notima No, no, no Chofame a beso, chofame a beso Aprovecho, aprovecho Y ese ojo lindo, a ver como hace ¿Como te llamas vos? ¿El director de la batuta vos acá? ¡Gracias! ¡Aca! ¡Aca! ¿Qué hay? Ese no tiene problema Buenas tardes Roberto, provecho La Chola ¿Y la Ruth dónde está? ¿Dónde está? Trincho y Mar ¿Qué tal? Un provecho, un provecho Bueno, bueno chicos 10 años menos Buenas tardes ¿Viste quién estás? No, yo no prefiero a Pedro A él A él Buenas tardes 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 A él Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes aprovecho no hace nada se pone todo negro no por vos acá encuentro un brillo me brilla la pelada es Miguel esta bueno esta bueno oh bueno que tal que personaje oh peligros las chicas lindas y tampoco en esta mesa oh estuviste paseando estuve paseando y 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 las chicas lindas y 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 que a diferencia de la otra persona que también tenía 10 de promedio, lo único que lo diferenció fue la falta de un solo día a una de las clases. Entonces, eso es para que vean la vocación que estos chicos tienen y la responsabilidad con que han tomado esto que le va a venir todo por delante de ahora más. Así que vamos a hacer entrega de la bandera de Cadete que la va a aportar durante el año 98 y 99 hasta el año próximo que se nombre nuevamente el próximo banderado y a los dos escoltas que lo van a acompañar. Los dos escoltas serían Ramón Fiumana y Soledad Rimaldi. Y la banderada de Cadete es Fernanda Camilón. Gracias. 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 Bueno, despedimos a los cadetes y por supuesto a los papás. Muchísimas gracias por confiar en nosotros. Gracias. Gracias. No sé si esto es lo último o lo primero. Gracias. Gracias. Para una persona muy especial, para bomberos de Pellegrini, que hace muy poco tiempo emigró a una ciudad vecina, va este reconocimiento con mucho amor que dice así. Para quien brinda su tiempo solidaria y desinteresadamente bien de los demás, estamos hablando de Estela Herrera. Gracias. 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 Bueno, los bomberos se pueden sentar ahora. Los cadetes guarden bien la bandera. torcendo. Así es. Gracias. Gracias. Aplausos. Bien. Ahora vamos a hacer. Vamos a ver si podemos comer el postre. y escuchen bien la mesa 1 sería la que yo tengo más lejos la mesa 2 la del centro y la que está acá cerquita sería la mesa 3 a la mesa 3 ustedes fíjense que adelante en cada mesa tienen un numerito a la mesa 3 van a ir 7, 5, 3, 1 8, 6, 4 y 2 a la mesa 2 que sería la del medio va a ir la 15, la 13 la 11, la 9 la 16, la 14 la 12 y la 10 y a la mesa 1 que es la de atrás sería el resto que son la de la mesa que se sirva una porción por persona porque estamos medio justos en los bosques y se me ocurre que alguno se queda de ese momento pero antes le voy a leer una carta de un vecino de Pelegrini que dice hola como te va pienso ustedes porque son buenos siempre nos invitan aquí ¿y tus amigas cómo se llaman? le tenemos un cariño de Ernesto y Jorge bueno pueden empezar a salirse vos no tengan miedo alguno tiene que arrancar vamos Joaquín me tenés vos alguno tiene que arrancar y si no hacen un giro que no que no que no Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video